Buenos días, buenos días, señoras y señores, bienvenidos al primer reporte, Amalia Cotillo, ¿cómo está usted? Buen día. Mariano, muy buenos días, Bahía Pá, para todos los que están del otro lado, jornada de muchísima información, lastimosamente tenemos que hablar de un secuestro con triple homicidio ya en la zona de San Pedro, específicamente en Santaní. En el caso de un trabajador extranjero alemán instalado en nuestro país, conocido como Colón Omenonita, y dos peones que fueron asesinados, se habla de una cuarta persona que logró escapar de los captores, todo esto ocurrió en zona de San Estanislado, específicamente al interior de ese distrito, y tenemos todos los detalles, hubo procedimientos en las últimas horas, Blanca López se encuentra de hecho acompañando muy de cerca el trabajo de los organismos de seguridad en esa zona del país. También tenemos toda la información de noche y madrugada para compartir con ustedes si hoy continúa la vacunación en los colegios. Efectivamente, vamos a repasar todo el calendario, así que señora, señor, quédese con nosotros porque ya comenzamos el primer reporte. ¿Sentís el calor que hace, verdad? Está pesado. Está pesadísimo. 27 grados la temperatura, señora. Hoy hay que salir con algo ligero de ropa, mucha agua y protector solar. Hoy no va a llover. Teníamos una probabilidad de lluvias del 11% para esta jornada de martes. Finalmente, la dirección de meteorología anuncia que hoy no va a llover. Por lo menos, chaparrones podría ser en el transcurso de la tarde y noche. La sensación térmica es de 24 grados, la humedad 77%. En el transcurso de esta mañana, una mínima de 23 y una máxima de 32 grados. Ya para la tarde, una mínima de 32 y una máxima de 36 grados. Mucho calor para la noche, una mínima de 23 y una máxima de 32 grados. Vamos también, por favor, al extendido. Para mañana, miércoles, una mínima de 23 y una máxima de 37 grados. Muchísimo calor. Probabilidad de chaparrones para el jueves, una mínima de 24 y una máxima de 33. Sí, con probabilidad ya de tormentas eléctricas. Para el viernes, una mínima de 21 con una máxima de 30 grados. Y ya para el sábado, una mínima de 20 con una máxima de 31 grados. Revolgamos también la cotización de monedas. El dólar a la compra, 6.800 guaraníes a la venta, 6.860. El euro a la compra, 7.950 a la venta, 8.270. El peso argentino a la compra, 30 guaraníes a la venta, 40. Y el real brasileño a la compra, 1.205 a la venta, 1.260. Información ya de último momento. Vamos a recibir a nuestra compañera Blanca López. Está con todos los detalles de este secuestro y posterior homicidio de tres personas. Blanca, buen día. Muy buenos días, Amalia. Muy buenos días, Mariana. Audiencia de C9N. Terrible, terrible desenlace inédito. Realmente en la historia de los secuestros, un triple homicidio pese a que se haya pagado el dinero producto del pedido de rescate. Si hacemos un poco la cronología, bueno, estamos acá en la ciudad de San Estanislao. Este va a ser el lugar, la base de operaciones de todos los efectivos policiales que han llegado y fiscales aquí al departamento de San Pedro para la investigación ya de este cuádruple secuestro. Todo se inicia alrededor de las 10 de la mañana. El señor, el dueño de la estancia Edinger fue visto alrededor de las 8 de la mañana aquí en la ciudad de San Estanislao, el señor Helmut Heder Friesen, de 75 años. Después de eso ya nada se supo de él, pero él se habría desplazado hasta su estancia que queda ya en límite con el distrito de Santaní y Itacurubí del Rosario. Entre dos compañías, una conocida como Bolacuá y donde se encuentra la estancia Edinger, arrendada por él mismo, 200 hectáreas aproximadamente, queda ya en Itacurubí del Rosario, una zona conocida como Boicuá. De acuerdo a las informaciones que se manejan ahora, alrededor de las 10 de la mañana habrían sido tomados de rehén Edmund Heder Friesen, Rolando Díaz González, de 18 años, y el capataz de la estancia Odaír Dos Santos. Así también había sido tomado de rehén Eder Cordeiro Machado. A partir de allí se producen comunicaciones entre el hijo del señor, el propietario de la estancia, y los captores que le piden 2.000 millones de guaraníes. El sábado, aparentemente, el señor Helmut habría participado de un remate de ganado, que es lo que él se dedica a la compra, venta, engorde de ganado. Unas 1.700 cabezas de ganado vacuno habría vendido en una feria aquí en la zona de San Están Islado, por lo cual manejaban esa importante cantidad de dinero. Ya la denuncia se hace aproximadamente a las 15 horas, casi 16 horas, se hace la denuncia oficial en la comisaría jurisdiccional por parte de la esposa. Era secuestro con toma de rehén. Le hicieron el pedido al hijo, le dieron indicaciones que el dinero tenían que ir a dejar en uno de los puertones de la estancia que lleva lo que sería la reserva natural. Y el hijo cumple, va, deja el dinero, posteriormente se retira. Antes de eso, y para apurar el trámite para la entrega del dinero, le habrían llamado al hijo y ahí le ponen en contacto con el papá y le dicen, apura la entrega del dinero, acá ya le están matando a Rapay. Eso aceleró que el hijo no quiera tener contacto con nadie de la policía y hace la entrega del dinero pasado el mediodía. Posteriormente vuelve a recibir una llamada, le ponen en contacto con su hijo y le dicen, ahora vas a ir a llevar tu celular al mismo lugar donde dejaste el dinero. El hijo cumple con el pedido del padre y se retira posteriormente del lugar. Ya horas después, muchas horas después, se escuchan dos disparos. Y poco después, aparece uno de los secuestrados, estamos hablando específicamente de uno de los empleados, de Eder Cordeiro, que le dijo que él vio cuando empezaban a asesinar tanto al señor Helmut como a los demás, y en un descuido se zafó de los captores porque a él lo tenían apartado y logra huir. A partir de ahí, él les lleva hasta el sitio exacto y alrededor de las 19 horas se confirma lo peor. Porque Eder Cordeiro les lleva hasta el lugar donde estaban los cuerpos de Helmut Herder Friesen, de Rolando Díaz González y del capataz Odaír Dos Santos. Una escena terrible. Dos de ellos fueron ejecutados porque tenían disparos mortales en la cabeza con un arma presumiblemente revólver calibre .38. En tanto, al capataz, aparentemente con más saña, lo habrían clavado un arma blanca en el pecho y posteriormente cortado de lado a lado el cuello. Esto es tras la escena con que se encontraban los investigadores. Alrededor de las 12.30 ya acompañamos con Jorge Paredes todo el operativo que significó la llegada de los comandos, también del propio comisario César Silguero, el director general de investigación criminal, el comisario general Silvino Jara. También ya se encontraba en ese lugar el fiscal José Godoy. Ingresaron sin permitir a la prensa, junto con los forenses y también el personal de criminalística, y se procedió al retiro de los cuerpos y posterior traslado a la morgue judicial en Asunción. Ya hicieron una conferencia de prensa y pudimos hablar con el comisario César Silguero, designado por la propia fiscal Irene Álvarez como bolbocero, y él, entre otras cosas, nos confirma que sí se había pagado el monto solicitado por los captores. Se hallaron tres cuerpos. En este momento, por disposición del Ministerio Público, van a ser trasladados hasta la morgue de Asunción para la autopsia correspondiente y también previa identificación de los cadáveres. Tenemos los nombres probables, ¿no?, pero tenemos que certificar eso con un estudio de carácter científico. La investigación continúa con el Departamento de Antisecuestro, apoyo de las otras unidades especializadas contra el crimen organizado, como así también el Departamento de Investigaciones de San Pedro. Hay dos cuerpos con disparos con heridas de arma de fuego y uno de ellos con arma blanca. Los investigadores están abocados en este momento a recabar la mayor información posible que sea de interés para el esclarecimiento de este luctuoso hecho. En principio, la información que tenemos preliminarmente es que se pagó una suma que se habla de 2.000 millones de guaraníes, eso va a ser corroborado también. Bueno, sí, compañeros, que Eder Cordeiro Machado se convierte en una pieza clave en esta investigación porque él habría estado en el momento de la toma de rehén, es el que dice que solamente dos personas estuvieron con ellos y que podría tener las características de los captores que luego de retirar el dinero se habrían ido caminando, por lo cual no se puede descartar que estas dos personas hayan sido las que tomaron de rehén, posteriormente hicieron las negociaciones con el hijo del señor Helmun y posteriormente retiran el dinero. Pero al respecto también hablamos con la fiscal Irene Álvarez de la Unidad Especializada Antisecuestros que habló de que a partir de ahora empieza un compás de espera e investigación. Lo primero que se va a tener en cuenta es investigar el cuerpo de las víctimas. Yo quiero que entiendan que estamos en una etapa súper incipiente de la investigación, acabamos de corroborar el lugar de los hechos, estuvimos trabajando, esta persona está en un estado de shock y nosotros vamos a tomar los medios adecuados para que él pueda testimoniar y poder darnos la mayor cantidad de información posible en el marco de una contención. Pero ¿pudo ver el rostro de las personas sin dar detalles? No, no quiero entrar en detalles de su testimonio porque como ustedes ven son pocas horas de los hechos, ¿verdad? Sí dio un relato a las autoridades de algunas circunstancias en que se dieron, vamos a decir, hoy los hechos, pero nosotros no vamos a limitar a esperar que él esté en mejores condiciones, contenido. Amalia Mariano, el fiscal inicial de la causa es el fiscal José Godoy, con quien también pudimos hablar y que mientras esté la fiscal Irene Álvarez allá en Asunción con la inspección de los cuerpos, él va a ser el que va a estar trabajando directamente con el personal del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, con el comisario Vallejos, también se encuentra acá el jefe del Departamento de Homicidios, el comisario Hugo Grance, también el jefe del Departamento de Investigaciones Regional, San Estanislao, y varios jefes policiales que se van sumando a lo que significa este hecho. Son varias hectáreas que tiene ese bosque, realmente muy cerrado, muy espeso. Tuvieron que utilizar en machetes gente de la zona para ir cortando las ramas para poder entrar en el lugar y posteriormente la inspección de los cuerpos y el retiro de los mismos hasta donde se encontraban las ambulancias que los trasladaron hasta Asunción. Hablamos con el fiscal José Godoy. Presumidamente empezó esto de mañana, realmente no estamos todavía, estamos corroborando también. A las nueve llegó el dueño por acá, después estamos haciendo una, con el testimonio de nuestro testigo, hay indicios que fue entre las once de la mañana y recién tomó conocimiento la policía especializada de lucha contra el secuestro, eso a las tres de la tarde. Y nosotros realmente solamente tomamos conocimiento a partir de las siete de la tarde, realmente lo que nos convocaron ya la gente de la policía, una vez que ellos estaban manejando la investigación y hicieron un excelente trabajo. Hay testimonios como bien se hizo, vamos a investigar, porque hay muchos datos que son muy importantes y relevantes para la investigación respecto a esto, a qué se debió, qué es o quién está detrás de todo esto. Bueno, la familia del señor Helmun no reside ahí en la estancia específicamente, sino que tendrían su vivienda en otro lugar. La familia nos pidió encarecidamente que no nos acerquemos ayer a la noche a la casa donde se encuentra la familia porque se encuentran terriblemente afectados. El sobrino es el que va a viajar a Asunción para el reconocimiento del cuerpo del padre, al igual que los familiares de los empleados que estaban en el lugar. Llamó poderosamente la atención la forma en que asesinaron al capataz porque tenía dos heridas de arma blanca, una muy profunda en el cuello, otra en el pecho. Es como si existiera saña y lo único que se puede también colegir es que aparentemente ellos podían conocer a alguno de los autores, por eso deciden finalmente asesinarlos. En la historia de los secuestros, donde se ha pagado el rescate, donde se ha asesinado a las personas, tenemos el caso de Cecilia Cubas, que se había pagado una parte del dinero. Pero también de Gilda de Vargas, que pese a que se hicieron los pagos, ella nunca fue liberada y finalmente fue encontrada en el patio de su jardinero. Fue secuestrada, se pagó. Y este es el caso donde se ha pagado, sin embargo, sin embargo, lastimosamente son asesinados. Y algo que es un poquito más lejano en lo que significa, porque se habla de la banda criminal que opera en el norte, fue el del caso de Listron, que pagó, sin embargo, siguió siendo secuestrado en libertad por sus captores, pagando un canon y finalmente asesinado otra vez en manos de ellos. Vamos a ver en qué termina esto. Estamos en el departamento de San Pedro, también es zona de influencia de las fuerzas de tareas conjuntas. No se habla hasta el momento de que ninguna de estas facciones criminales que operen en el norte sean las que acabaron con la vida de este ciudadano y se inician las investigaciones. Muchos datos importantes se tienen. El hallazgo de una línea servida de calibre 38 podría hablar que el arma no le funcionó y que quizás por eso utilizaron el arma blanca o quizás un mensaje también el hecho que le hayan asesinado con tanta hazaña a estas tres personas. Blanca, nada más para ir haciendo algunas precisiones sobre el lugar donde acontece toda esta situación. Se da la captura por parte de los criminales de estas cuatro personas. Mencionaste una zona boscosa muy tupida. ¿Eso formaría parte de la propiedad de este colono o sería ya otro sector? Porque hablaste de que incluso este trabajador, el colono, tiene varias hectáreas ahí en la zona. ¿Se sabe dónde mismo es que ocurre finalmente el crimen? Bueno, anoche justamente enviaba yo la ubicación exacta del sitio donde ocurrió el secuestro. La estancia queda a bastantes kilómetros, a unos 30 minutos más o menos, 40 minutos de la ciudad de San Estanislao. Hay un camino sinuoso, hay que tomar para llegar a lo que sería la zona conocida como Boicua, que ya se encuentra en el distrito de Itacurubí del Rosario, límite con San Estanislao. Este señor tenía 200 hectáreas, era la propiedad, 200 hectáreas exclusivamente para ganado, porque es lo que él se dedicaba. Por ley, cada establecimiento tiene que tener un 25% de reserva para respetar la naturaleza. Ese sitio forma parte del establecimiento y se encuentra la entrada por donde ingresaron los criminales a unos mil metros aproximadamente del casco central. El vehículo del señor Helmut, la camioneta que tenía arriba lo que sería su marca, fue encontrado a unos 400 metros del casco central de la entrada, que se presume que es el lugar donde habrían sido tomados de rehén el momento de la captura. Y llegando hasta esa boca misma, por donde nosotros tomamos las primeras imágenes del sitio, quedaría unos mil, mil, dos, mil doscientos metros del casco central. El lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo quedaría a mil quinientos metros nuevamente en la espesura del monte, ya en el distrito de Itacurubí del Rosario. Por eso es que inclusive la gente que estaba en la estancia llegó a escuchar los dos únicos disparos. Uno que acabó con la vida del señor Helmut y el otro que acabó con la vida del señor Rolando Díaz González, empleados de la estancia. Es que al hablar, perdón, pero de esas distancias de un kilómetro, un poco más, ¿verdad? Y encima hablamos de campo abierto, si bien hay monte y compañía. Qué terrorífico, ¿verdad? Que el hecho de que la gente haya escuchado incluso esos disparos. Por eso, Mada Blanca, que te hacía un poco esa consulta, porque de hecho estamos viendo también imágenes del recorrido que ya había hecho Nelson Espínola, el recorrido que usted hicieron anoche, también tenemos ahí los cuadritos de las imágenes de la zona. Y se ve efectivamente, era la zona del campo donde se trabaja y ya posteriormente la parte del bosque propiamente. Ahora, Blanca, con respecto a las sospechas, ¿apuntan a los grupos criminales ya conocidos que operan en el norte o no? Por el momento no, por el momento no, porque no tienen las características de las personas que operan en el norte del país. De hecho, estamos un poco lejos del égido donde normalmente ellos actúan. Lo más cercano a lo que sería acá, la zona de San Estanislao, sería la zona donde tuvieron acciones criminales, sería Takuati, o donde existieron avistamientos en algún momento o en sus inicios hacia la zona de Maracaná, hacia la zona de Aver Yazu Cañú, o Lloré, donde en su momento eran conocidos como en la banda de Lloré, donde se preparaban para el asalto Carmen Villalba. Pero acá, propiamente, en San Estanislao, no ha llegado esa banda, porque de hecho, que estamos hablando de una ciudad pujante, una ciudad con mucho movimiento, acá por lo menos esta banda criminal ni sus células no han llegado aún. Por eso es que llamó poderosamente la atención lo lejos del égido de acciones en que se produjo este secuestro. La forma, los términos en que se produjo este secuestro tampoco son los habituales, porque generalmente se produce el secuestro, se hace el pedido, y luego se llaman al silencio hasta que se dé la prueba de vida como para iniciar los trámites para la entrega del dinero. Primero, fue muy cerca del casco central, si bien para llegar al lugar sumamente difícil, hablamos de aproximadamente desde el casco central hasta el lugar del hallazgo, en total en metros, 2.500 metros, serían 2 kilómetros y medio, pero de un terreno que no es una planicie, sino que tiene muchas diferencias de terreno y entre ellos también está bordeado por esa zona boscosa que ellos utilizaron como su mejor guarida y estrategia, porque ellos nunca se fueron de la zona hasta que acaban con la vida, porque el que logró, cordeiro, que logró escapar, pudo llegar hasta las autoridades huyendo, supuestamente según su versión, es un joven de 18 años, y es porque conocían la zona. Y evidentemente que estas personas que llegaron a pie, de acuerdo a las primeras versiones que se tiene, a pie los llevaron hasta el bosque, y aparentemente según lo que algunas personas vieron, salieron dos sujetos con mochila, a pie nuevamente se marcharon, aunque no se puede descartar que tengan cómplices. Blanca, por último nada más, ¿se sabe, se escuchó algo, hay información preliminar sobre cuántas personas pudieron haber perpetrado este crimen? ¿Dos? Dos. Dos para cuatro personas. Dos, arma de fuego, arma blanca, es lo que se valieron. Sí, sí. A mí lo que me llama también la atención... Aparentemente sería un revólver calibre 38. Sí, lo que me llama la atención también es la antecedente que hay. En julio ya ellos fueron víctimas también de un asalto y le robaron el vehículo. Así fue Blanca, ¿verdad? Así mismo, en ese momento les robaron aproximadamente dos millones y medio de oraníes. Lo que tenían. Lo que llamó la atención, seis millones, lo que llamó la atención es que posteriormente quemaron el vehículo de este ciudadano alemán y aparentemente también tenían ciertos problemas para trabajar por el ingreso de ciertas personas a la zona donde se encontraba el casco central. Pero no estamos hablando de una estancia, una cosa gigante, con custodia. No, es un establecimiento básicamente donde se dedican a la ganadería, compra, venta de animales. No contaban con custodia aparentemente y están bastante retirados también de la zona donde se encuentra la comisaría jurisdiccional. Bueno, Blanca, nosotros ahora tenemos que venir aquí a Asunción con la señal de nata de la morgue judicial. Así que de momento te agradecemos porque muy completo y muy claro este resumen para que todo un poco podamos ubicarnos en la historia. Gracias, Blanca. Bueno, nosotros con Jorge Paredes, que estuvimos acá desde un vamos, antes ya con el compañero Espino Nalange, que estuvo ya haciendo la transmisión impecable. Luego nos subamos con Jorge y vamos a trasladarnos nuevamente hasta la zona cuando tengamos las indicaciones que podemos entrar nuevamente al establecimiento donde se haría una verificación, así que hacemos una pequeña pausa. Ayer terminamos al filo de las 4 de la mañana, hoy otra vez en la punta del cañón, porque ustedes se merecen la mejor información. Muy bien, Blanca López trabajando en vivo desde Santaní, departamento de San Pedro. Vamos ahora a otra señal en vivo rápidamente porque, de hecho, la espera se estaba teniendo ya desde horas de la madrugada cuando estos cuerpos que ven ustedes aquí en la imagen son extraídos del monte, son retirados ahí de esa zona boscosa, el cuerpo tanto del colono como así también de los peones, y se espera que sean trasladados hasta la morgue judicial para su inspección. Nuestro compañero Nata Cáceres ya está aguardando ahí enfrente. Nata, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día, Amalia. Buen día, Mariano. El saludo también para todos los televidentes. Es así, se estimaba entre las 6, 6 y media de la mañana que podría estar llegando ya los tres cuerpos aquí en la morgue judicial de Asunción, pero de momento hay muy poco movimiento, más que el cambio de los custodios que están realizando ya su relevo también, porque desde la madrugada también se instalaron en este lugar para realizar la guardia. Nosotros seguimos atentos. En cualquier momento se puede dar la llegada ya aquí a la morgue judicial de toda la comitiva y también del traslado justamente de los cuerpos. Así que de nuestra parte vamos a seguir atentos a cualquier movimiento que se pueda dar. Aquí es la morgue judicial, pero reitero, de momento no se maneja ningún tipo de información de en cuántos minutos podría estar llegando la comitiva. Así que nos queda seguir esperando, digo bien, de forma muy atenta a Amalia y Mariano. Perfecto, Natanael. Estamos nosotros muy atentos. De hecho, ya se verá el despliegue ahí de seguridad, esperando un poco la recepción de estos cuerpos, porque son cuerpos, Natanael, que preliminarmente sabemos, según lo que nos decía Blanca, que dos habrían sido asesinados con arma de fuego. Se habla de dos impactos, uno cada uno, y una tercera persona que habría sido asesinada con arma blanca. O sea, el trabajo suele ser, Natanael, vos que cubrís ahí en la morgue por lo general, inspeccionar, verá las heridas, ver características del proyectil y compañía, ¿verdad? Exactamente. Se va a determinar la causa de muerte también de estas tres personas, de qué forma también fueron ultimadas, si bien ayer el informe que hacían correr ya los del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de San Pedro, hablaban de que dos recibieron impactos de arma de fuego, presumiblemente de un calibre 38, pero todo eso también va a ser sometido a perito para corroborar justamente esta información y la que vos referías también de que aparentemente uno fue ultimado con un arma blanca, cosa que va a ir coincidiendo también, digo bien, con el peón que logró escapar y acudir posteriormente a las autoridades, Mariano. Sí, tenés toda la razón, Natanael. Nosotros te agradecemos y estamos muy atentos a tu señal, antes de ver también, ¿verdad?, el tema del acompañamiento de los cuerpos, después también las primeras declaraciones que puedan dar allí los de medicina legal y posteriormente esperar, ¿verdad?, porque se compara también el tema de las estrías, de los proyectiles, ver si se puede relacionar o no a otro tipo de crímenes que se hayan cometido con la misma arma. Así que, Nat, estamos muy, muy atentos a tu señal. Sí, gracias de momento. Dale, seguimos atentos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Y además de estar muy atentos a la señal de Natanael, quiero reiterar este dato que nos decía Blanca López. En las próximas horas, ya esto podría darse en cualquier momento, una comitiva incursionará, ingresará nuevamente tanto a la propiedad, al casco de la estancia, como así también harán un recorrido por esta zona boscosa en busca de indicios que se puedan encontrar allí en el lugar, como así también de estas personas que habrían llegado, Amalia nos decía, a pie. Habrían llegado a pie hasta ese lugar, serían dos, son dos los sospechosos y, lógicamente, uno presume que se estarían retirando de la misma manera. Está llegando el cuerpo, Natanael, nuevamente. Tomamos tu señal, sí, Nat, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, justamente ahora, como decía, 6.30 aproximadamente, se estimaba la llegada de los cuerpos, estamos viendo que están ingresando ahora mismo aquí a la morgue judicial, estas dos ambulancias que vienen justamente desde la zona de San Estanislao, ahí estamos observando, están ingresando ya a la morgue judicial para que finalmente los cuerpos puedan ser sometidos a la autopsia correspondiente para determinar la causa de muerte. Entonces, en este preciso momento, compañeros, están llegando ya las dos ambulancias donde están los tres cuerpos y en este momento ya proceden también a, bueno, se están estacionando, ubicando para poder bajar justamente los cuerpos y que el médico forense de turno pueda realizar la autopsia correspondiente. Es así, Natanael, estamos viendo las imágenes. Llega de esta forma el cuerpo del señor Helmut Ediger Friesen, de 75, entre 74 a 75 años, este es propietario de la estancia, la estancia Ediger, también el cuerpo de Rolando Díaz González, capataz de este establecimiento, y el cuerpo de Odaír dos Santos, de 36 años, que es un ciudadano brasileño que también se encontraba trabajando en ese lugar. El traslado que se ha realizado por tierra, a las 3 de la mañana aproximadamente, entiendo que salió la comitiva ya de la zona. Lo que decía Blanca, Mariano, nunca en la historia del secuestro de nuestro país vimos algo así con un desenlace tan trágico y en un tiempo tan corto, ¿verdad? Porque el joven secuestrado, Jorge Ríos, tuvimos casi una semana de secuestro para que también posteriormente lo ejecuten, pero en este caso la forma en la cual se dio y tres personas que acabaron de la peor manera y dos que hayan sido nada más dos los que estuvieron en teoría ahí, ¿verdad? No sé que haya habido campanas en la zona y además que posiblemente fue así, ¿verdad? Teniendo en cuenta también que se llegó a dejar el dinero y evidentemente ese dinero lo retiraron otras personas y no precisamente las que estaban teniéndolos secuestrados. Es así. Vos sabés que, siguiendo un poco con el tema del pago de rescate y compañía, toda la negociación y todo se hace en la comunicación con el hijo. Se comunican con el hijo, ¿verdad? Sí, él fue el negociador. Y todo ocurrió ahí dentro de la propiedad. A mí lo que me llama también la atención, Mariano, es que dentro de todo el joven lo hizo muy rápido, trató de no levantar sospechas por parte de la policía. Si bien la policía se entera, él igual ya tenía el dinero con él porque generalmente se hace el bloqueo, ¿verdad? Ya hizo la entrega del dinero, igualmente se dio la muerte. Yo entiendo que la prueba de vida también. Él volvió a escuchar la voz de su papá después de dejar el dinero, según lo que Blanca nos decía, ¿verdad? Y por Dios, lo que pasaba en esa conversación en la que, según lo que nos contaban, ¿verdad? El señor, el señor Ediger, le habla por teléfono a su hijo y le dice acá ya le están matando a fulano, ¿verdad? Por uno de los peones. Ya le están matando a apurar la entrega, le dice. O sea, realmente de terror, mientras ahí veíamos algunas imágenes de anoche del procedimiento, las primeras agregaciones que está haciendo el Ministerio Público. En respecto a la persona que pudo escapar, hay que decir que está siendo acompañada, por supuesto, por la fiscalía, por profesionales de psicología, también pues es una persona que se encuentra en total estado de shock y ya posteriormente será abordada para ver qué datos podría brindar, verá qué datos podría aportar. Ahí está el fiscal de toda la noche, eran las primeras conversaciones, insisto, pero que, bueno, recién comienza. Esto es un joven de 18 años. Que yo supongo que este joven va a tener posteriormente custodia y demás, que es lo que corresponde, ¿verdad? Sí, o seguro se va de ahí. Perdón, me la pongo. Sí, así como recordarás el caso de Adelio, creo que se llamaba el del caso de Don Denis, ¿verdad? Que fue, también lo logró, lo liberaron, entre comillas, ¿verdad? Sí. Bien, entonces esa es la imagen de anoche que vemos ahora. Volvemos hasta la morgue judicial, porque ahí acaban de llegar los cuerpos. Son dos vehículos los que llegaron, ¿sí? Sí, dos vehículos, los que han llegado, en cuyo interior se han trasladado estos tres cuerpos desde la zona del departamento de San Pedro, específicamente todos serían el distrito de Santa Milímite, con Itacurubí del Rosario, y serían dos personas ahora las que cometieron este crimen, preliminarmente es lo que se maneja. De hecho, también personal de investigación de homicidios de la Policía Nacional estaría ya confirmando ese dato de que serían dos las personas. Decía Blanca que el cuerpo del colono iba a acompañar uno de los primos, de los sobrinos, digo bien. Por cierto, hay mucho hermetismo todavía en la familia y se entiende el dolor, ¿verdad? De este terrible, terrible desenlace que, por supuesto, ellos al pagar, a hacer todo lo que le pidieron, no esperaban que se dé tanto con el papá como así también con los trabajadores, con los peones. Pues, Nata, seguimos acompañando muy de cerca las imágenes. Vamos a ver ahí la forma de rescatar esa comunicación. Amalia, o sea, que a mí se me quedó un poco lo que vos mencionaste, el antecedente. Sí, en julio. Ya en julio había sido víctima de una situación... Dice que le atraparon a él, ¿verdad? O sea, le capturaron, le maniataron inclusive a don Edmund, quemaron un vehículo. Lo que no sé es si llegaron a robar y quemaron en otro lugar o fue ahí mismo también, ¿verdad? Se dio todo en el mismo lugar. Lo cierto es que él tenía en ese momento seis millones de guaraníes, que fue lo que alcanzaron a robarle. Ah, y acá estoy viendo que dice que efectivamente, así como decía, le sacaron la camioneta, se dieron a la fuga primero y luego es que lo abandonan y lo quemaron a unos cuatro kilómetros de donde había ocurrido ese asalto el 31 de julio, o sea, a finales de julio. Sí, le ataron las manos, los pies. Sí. Lo que no sé si estaba con estas personas o si estaba solo, ese antecedente es lo que no recuerdo bien. Y en aquella ocasión había sido interceptado por tres sujetos armados y encapuchados cuando bajaba de su camioneta y en la entrada de su ciudad. Por eso yo le hacía la consulta a Blanca, si existe la sospecha de que sean de los grupos criminales ya conocidos, ¿verdad? Porque también teniendo este antecedente te descuidas y son las mismas personas, ¿entendés? Lo que no llegué a preguntarle, Mariano, es que ayer circulaba también la información de que don Edmund habría vendido cerca de 1.700 cabezas de ganado en estos días y de que se manejaba esa información. Entonces, quizás por ahí también viene la mano, ¿verdad? Sí. Pero el tema es quién está esa información, Amalia. Claro, sigo sin entender, igualmente. Se pagó, igual lo mataron. Quizás muchos van a decir, a lo mejor vio los rostros de los captores y demás, ¿verdad? Quizás... Sí, escuché eso, ¿verdad? Que tal vez los conocía por ahí. Bueno, Nathanael está trabajando en vivo allí en la morgue judicial. Nathanael, vemos a las ambulancias que han llegado. No sé si es que vos al menos pudiste ver si hay familiares o otras personas que no sean de la empresa funeraria las que también llegaron aquí hasta Asunción. Justamente eso iba a referir, Mariano. Solamente las dos ambulancias. Creíamos que iban a venir inclusive custodiadas estas ambulancias, pero no. Llegaron juntas. Ingresaron directamente ya a la morgue judicial. Ahora ustedes están viendo cómo ya aborda esa zona de la rampa que va directamente al salón donde proceden a hacer la autopsia correspondiente. De momento no llegó tampoco ningún agente fiscal acompañado, por así decirlo, de las dos ambulancias. Y tampoco logramos ver a ningún familiar que estuviese acompañando estos cuerpos. De momento solamente las dos ambulancias han llegado aquí en la zona. También los agentes de la FOPE que estaban justamente custodiando este lugar. Pero es todo el movimiento que podemos comentar por lo menos desde este punto. Vamos a ver si en los próximos minutos llegan algunos familiares para tratar también de conversar con ellos. Y tener algunas declaraciones. Confirmar también esta versión que ya decías que hubo este remate de ganado y que presumiblemente manejaban que tenían información. Está la hipótesis también de que probablemente pudieron reconocer a sus captores. Por eso justamente acabaron con la vida de ellos. O sea, hay mucha información todavía que se maneja al respecto, pero que tiene que aclararse. Pero esta es la situación. Las dos ambulancias ya están aquí. Llegaron a las 6 y 33 minutos a la morgue judicial. Y en este momento, según lo que estamos observando, van a proceder a bajar justamente ya uno de los cuerpos directos a la parte donde se realiza la autopsia correspondiente. Mariano y Amalia. Bien, bien, Nata, vamos a ir ampliando esta información minuto a minuto. Lo que Blanca también nos informaba era que el sobrino de don Edmund era quien iba a acompañar el cuerpo de él aquí hasta la capital, teniendo en cuenta que la familia está, por supuesto, en estado de shock todavía después de este triste final. Gracias, Nata, por el contacto ahí desde la morgue. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos muy atentos, Grata, a esta situación, una situación muy triste definitivamente y esto acontece en el departamento de San Pedro. A propósito nomás, el gobernador de San Pedro está hablando, está conversando con diferentes medios de comunicación y reclamando un poco lo que tiene que ver con la seguridad en esa zona del país. También aquí en el pasado del canal estamos viendo muchos mensajes que apuntan al ministro del Interior, Hernando Yusio, otros que apuntan a la fuerza de tarea conjunta. La gente está, la gente está reaccionando después de esta situación que enluta a tres familias. 6.45 de esta mañana, 6.45 de esta mañana, este es el momento en el cual ingresan ya los cuerpos para el posterior estudio, para la autopsia que se va a realizar ahí en la morgue judicial. Vamos a volver enseguida ya y habrán las maniobras correspondientes. 6.502 millones oficialmente se trata del primer atraco importante de la época. Esto evidencia la vulnerabilidad de nuestro sistema de seguridad y pone en duda la efectividad del operativo Año Pajá. El ministro se desentiende de la gravedad del asunto y lanza frases irónicas para tratar de sostener su imagen ya desgastada. Vamos a los otros temas, un poco más abajo, otro título. Comunidad de Chiripá, Dembó y Yaguá desarrollará producción de cannabis industrial. Falta de iluminación de la costanera norte ocasiona accidente vial. Declaraciones de voceros de las fuerzas de tarea conjunta caen en contradicciones nuevamente. 0985-625-000, comunícate con nosotros que vamos a estar recibiendo todos tus mensajes. De hecho, Mariano ya lo viene leyendo desde bien temprano. Muchas opiniones con todo lo que tiene que ver con la inseguridad, por sobre todo. Efectivamente. También, por ejemplo, acá hablan del tema de Paraguay, que es un país ganadero que se destaca, que nos destacamos en el mundo entero por la ganadería, pero los ganaderos son los más afectados por el negocio del secuestro. Bueno, vamos a seguir leyendo. El WhatsApp está ahí, saben ustedes, aquí en C9N. Marcamos pausa breve. Hacemos un cortecito y después volvemos. Y no se olviden, estamos muy atentos a Blanca López, que está allá en el departamento de San Pedro. Pero en breve podría haber un recorrido, una incursión allí en la zona donde se dio este reciente crimen. Así que enseguida, más noticias aquí en C9N. Ya venimos. Del susto yo no me podía levantar. Pues ya que asaltante, asaltante, asaltante. Ni ahí no le hice caso, agarró ni mando, se me estiró. Ahí le viste el arma larga, le echó en el suelo y le apuntó ahí. Hasta acá vino el auto, Toyota Premium. Los policías le llevaron, los cañonados le llevaron, le llevaron hasta adentro. La plata, la plata. Está en marcha, es una chapa que figura como denunciado por extravío de chapa. Nosotros tenemos un contrato vigente, un convenio con la Dirección Nacional de Correo. Ellos son los encargados del pago. Son las 6.53. Vamos a repasar ahora información de Noche Madrugada. Y tiene que ver, escuche bien, con la detención de unos supuestos motochorros. Por fin ponerle, verdad, que asaltante, la gente está diciendo en su casa. Y estas imágenes de circuito cerrado muestran la forma en que operaba esta pareja de delincuentes. Ahí vemos cuando ya van. Ahí viene, mira. Esto ya es en su momento, en su plan de fuga, ¿verdad? Hay otro circuito. Entraron ahí de contramano, encima de una calle con semáforo. Pero como les decía, es que se estaban escapando ya estas personas luego de cometer atracos. Solo este circuito ahí. Sí, ahí donde se ve. Es el momento en que se escapan. Dice que operaron acá en la zona del centro de Asunción, jurisdicción de la comisaría tercera. Y son un hombre y una mujer. Ahí está la fotografía ya del momento en que son esposados. Y estas son otras capturas del momento. Pensé que todavía había video también. De cuando hacían robos acá en el microcentro, María. Pero ni siquiera huyen así... Ni siquiera huyen así desesperados. Tranquilamente, dame la vuelta. Como si nada, ¿verdad? Y eso tenían. Ahí está el cuchillo ese. El famoso cuchillo tipo carnicero. Le llaman a ese. Mirá lo que es. Luego también encontraron otras evidencias. Y lo que la policía dice es... Se los detuvo en la comisaría tercera Asunción. Y la policía dice, si es que hay más víctimas, tienen que acercarse a hacer su denuncia. ¿Entendés por qué se les detiene? Las características... Tienen otra en la foto. Las características coinciden plenamente... La motito roja, ¿verdad? Coincide plenamente con el circuito cerrado donde se ve esa maniobra evasiva. También algunos asaltos. Y en caso de que haya más víctimas, tienen que hacer su denuncia. Es importante eso, Amalia. ¿Tenés otra vez la foto, diré, de la pareja? Cuando ya están detenidos. Ahí. Capaz hay gente que le reconozca así, ¿verdad? Porque evidentemente andaban a cara descubierta, por lo menos en este que vimos. Ahí está. Como si nada. Parece que la mujer manejaba. ¿Verdad? Sí. La mujer manejaba y el hombre en el que se han cargado de hacer los asaltos. Muy bien. Y ahora vamos a establecer contacto en vivo, en directo, con nuestro querido compañero Diego Agüero, que se encuentra trabajando en una zona que mucha gente conocerá, porque algunos utilizan como atajos, ¿verdad? Esos caminos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Brites Borges, ¿verdad? Para ir de un extremo a otro, moverse ahí por la zona Luque, San Lorenzo, San Diego, San Fernando de la Mora, por ejemplo, Diego. Que son calles importantísimas para justamente hacerse alternativas. ¿Pero en qué estado están, Diego? Buenos días. Buen día, Mariano. El saludo para vos, el saludo para Amalia, el saludo para la teleaudiencia. Y al mal estado de las calles, porque estamos observando algunos baches de importancia, nos posicionamos aquí con Anderson. Al mal estado de las calles se suma también una situación sumamente complicada. Nadie respeta el semáforo en una zona denominada Tres Fronteras. Esta es la esquina donde se dividen las tres ciudades, Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo. Existen una, dos, tres, cuatro esquinas, cinco, mejor dicho, cinco esquinas con semáforo. Pero nadie respeta el semáforo. Es decir, se quedan unos segundos los conductores, luego pasan. Y la situación que se da aquí, es decir, sumado al caos que ya generan los baches, porque uno tiene que ir desviando, a todo eso se suma la situación complicada de la falta de respeto del semáforo. Situación que conlleva lo siguiente, accidentes de tránsito de manera constante. Fíjense, ahí por ejemplo tenemos una muestra, le da verde a este sector, pasa otro. Entonces, son situaciones realmente que complican. Vamos a conversar aquí con el propietario de un local comercial. Nos decía él, incluso los motociclistas, fíjense, como este vehículo de color gris oscuro. Está pasando, sin respetar el semáforo. Qué situación complicada en esta esquina, Don, buen día. Terrible, Dios. Terrible, así todos los días. ¿O a San de la mitad? Todos los días están así. Si vos te quedas un poco más, te vas a ver peores cosas acá. Y nadie tampoco le da mucha manija, es decir, por ser frontera de las tres ciudades. Y yo veo que es así. Nadie nunca se paró una policía de ahí. Nada. Ni un, nada. Una caminera para llegar acá, nadie. Nadie llega acá. ¿Hay muchos accidentes? Y siempre hay. Ya te mostré el sábado, moto con moto acá. Y ahí están los motos que... Se quedó acá en tu casa depositado. Hace ocho días ya. Y no viene... De manera constante, motociclista y automovilista. Los dos, moto con moto es lo que chocan más acá. Ajá. Sí. Claro, porque son muchos. Son muchos. Nadie respeta nada. Nadie respeta nada. Gracias, don. No, no se preocupe a la hora. Bien. Así está la cuestión. Fíjense, toda esta gente que está esperando en esta esquina, Mariano, Amalia, ya pasaron el semáforo. Porque, a ver, vamos a mostrar, Anderson. Ahí está el semáforo. Ese es su semáforo. Y la gente tiene que esperar atrás del semáforo, es decir, para poder observar. Pero fíjense. Coala GIC de adorno está aquí el semáforo en esta esquina de Brites, Borges y Laguna Grande. Intersección de dos grandes avenidas. Laguna Grande que generalmente trae a la gente que sale de la ciudad de San Lorenzo y Brites, Borges, a la gente que sale de la ciudad de Luque. Y aquí se encuentran, aquí se encuentran y como no hay control, sobre todo por lo siguiente. Como es una zona de tres fronteras, dicen que no aparecen luego los integrantes de la PMT, nadie controla. Entonces, al no haber control, aquí prácticamente los conductores se hacen dueños de esta situación lamentable realmente, compañeros. Muy bien, Diego, estamos nosotros viendo lo que relata y lo que imagina lo que la gente tiene que vivir todos los días, ¿verdad? Al encontrarse con accidentes, de repente vos estás saliendo, a veces le pasa a la gente que se va apurada y que pasan cosas por aquí. Así que, tranquilidad al volante, como siempre decimos. Claro, yo lo que decía Diego, no sé cómo se puede. Lo que decía, sí, sí, PMT ahí, pero también que solucionen el tema de las calles. Y mira lo que decía Diego, sí o sí, pues tenés que hacer pausa obligada con el bache, no hay de otra. Y ahí lo que la gente se enoja, ya te bocina, pero ahí está, echa pelota hasta la calle. Diego, gracias, gracias por este contacto. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Muy bien, 7 de la mañana en punto, 7 en punto y a esa hora tenemos que hablar de esta promoción que es una verdadera locura. 7 con 6 de esta mañana, buen día, buen día para todos aquellos que están arrancando recién buena energía para este martes ya, 23 de noviembre. Estamos a un mes de la noche buena de la Navidad. Vamos a convertir ya los datos que nos marca la dirección de meteorología. Bajó un poquito la temperatura. Cuando arrancamos a las 6 de la mañana con Mariano López teníamos 27, teníamos. Ahora tenemos 25 con 2, es la sensación térmica, la humedad 72% y el viento está en calma. En el transcurso de esta mañana vamos a tener una mínima de 23 y una máxima de 32. Atención, para la tarde, mínima de 32 y máxima de 36 grados. Ayer también estuvo insoportable a la tarde. Ya para la noche una mínima de 23 y una máxima de 32 grados. Vamos también, por favor, al extendido. Hay probabilidad de chaparrones para hoy también, para mañana, pero escasa, escasa probabilidad. Para mañana miércoles una mínima de 23 y una máxima de 37 grados. Mucho calor. Para el jueves una mínima de 24 y una máxima de 33 grados con probabilidad de tormentas eléctricas. Para el viernes una mínima de 21 y una máxima de 30 grados. Y para el sábado una mínima de 20 y una máxima de 31 grados. Muy bien, y vamos a repasar con ustedes información de noche, madrugada. Semanas atrás, ¿cuánto fue, Antonella? El 15 de este mes, días atrás nomás, teníamos una denuncia de unos vecinos en zona de J. Augusto Saldívar. Esta es la imagen de archivo, en la que los vecinos salen y dicen, nos están robando las huertas. Somos familias que tenemos nuestra huerta, vendemos hortalizas, entre verduras y compañía. A dos horas que le detuvieron. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que entran a la huerta y roban todo, e incluso había un caso en que los vecinos se peleaban entre ellos, era porque había una familia que era la acusada, la sindicada de supuestamente proteger a los delincuentes y los trabajadores que decían, estamos cansados. Bueno, hay dos sujetos que fueron detenidos por agente de la comisaría 20 de J. Augusto Saldívar. Uno de ellos, un hombre de 54 años, él fue detenido en las últimas horas. Además, tenía en su poder varios moñitos de crack. Esto hace suponer que él incluso sería un distribuidor de la zona. El otro identificado, como Felipe Eulogio Gómez, también detenido, este tiene 23 años y es indicado por los vecinos del barrio 3 de Febrero como uno de los responsables de varios robos de objetos y hortalizas que perjudican considerablemente a los productores de la zona. Ambas personas quedaron detenidas en sede policial a cargo del Ministerio Público. Tuvimos dos aprehensiones que a posteriori la Fiscalía decretó la detención de los mismos. Primeramente a la siesta, realizando la patrulla preventiva que se está acentuando en la zona del barrio 3 de Febrero, de la zona de plantación de hortalizas, se aprehendió a un ciudadano mayor de 54 años que estaba en un yuyal contigo a las plantaciones, cuya aprehensión fue realizada por personales de esta comisaría que se incursionaron a pie, en donde divisaron a varios sujetos, de los cuales al percatarse aparentemente los más jóvenes huyeron, quedando en el lugar o el ciudadano ya mencionado. Se encontró consigo dos tiras de polietileno que contenían 12 moñitos de presunto crack, que a la reacción química del antinarcótico efectivamente se comprobó que era floridato de cocaína. Posteriormente a la tardecita, ya casi noche, se procedió a la aprehensión de otro ciudadano, joven de 23 años, de nombre Felipe Eulogio Gómez, uno de los cinco principales sindicados que supuestamente hurtan continuamente las plantaciones de los productores de la zona de 3 de Febrero. El mismo es identificado en varias denuncias consecutivas que oran acá en los registros de la comisaría, tanto en la fiscalía también. ¿Él fue visto ya en las plantaciones realizando estos hechos? Es indicado y que nunca, tampoco le pudieron aprender ni demorar porque era muy amenazante, siempre contaba con machete o arma blanca que obviamente da para temer por los productores. ¿Y esta vez se encontró también un arma por él? No, no, no. En este caso a él se le aprendió en una patrulla de control rutinario, de rutina que se enfatiza en la zona y no tenía nada consigo. ¿Estaba cerca de la plantación o no? Sí, inmediaciones. ¿Hay orden de captura en su contra o no? No, hasta el momento no. Y como obran varias denuncias en su contra, el fiscal difuso la detención hasta mayores verificaciones. ¿Qué relación hay entre esta persona que vendía aparentemente esta droga con el detenido segundo? ¿Él sería proveedor de ella? No te podría certificar eso, pero dada las circunstancias podríamos presumir. Y hablemos ahora de la detención de esta pareja que tiene en su mochila varios asaltos realizados en el microcentro capitalino. Ya hace instantes Mariano nos mostraba estas imágenes. También tenemos el rostro de ambos. Aparentemente era ella la que manejaba la motocicleta. En el poder de uno de ellos fue encontrado un arma blanca que utilizarían para cometer los delitos, un cuchillo. Ambos fueron plenamente identificados por las víctimas. ¿Qué es lo que buscan en la Comisaría Tercera Metropolitana? Que a través de la difusión de estas imágenes aparezcan otras víctimas. El día de la fecha, siendo las 21.30 horas, se recibió una llamada en el Sistema 911 sobre personas sospechosas con similares características. De días anteriores habían realizado hechos de robo agravado, cuyas denuncias fueron formuladas en esta comisaría. En total, hasta el momento se contabilizó seis denuncias contra los supuestos autores, tres de los cuales ya sus víctimas identificaron plenamente a los mismos como los supuestos autores del hecho. Es una pareja, es una pareja que circulaban a bordo de una motocicleta de color rojo, tipo motoneta, y como acompañante se iba una persona de sexo masculino y la motocicleta, reitero, iba conducida y guiado por una persona de sexo femenino, cuyos datos, al ser cotejados en el sistema informático, registraron que poseen varios antecedentes por hechos delitivos. Todas las denuncias que recibimos con anterioridad fueron hechas con arma blanca, ya sea destornillador o arma blanca punzo cortante. En el momento de la tensión, sí, la persona que estaba como acompañante tenía adherido al cuerpo entre la cintura del pantalón un arma punzo cortante, que una de las víctimas pudo reconocer que efectivamente se trataría con la misma arma con el cual le intimó a que entregar a sus pertenencias. ¿En dónde suelen actuar normalmente estas personas? Y actúan en la periferia del Minco Centro, ya sea sobre República de Colombia, Teniente Fariña, Iturbe, Caballero, México. En el momento de la tensión, comisario, ¿esta gente tenía en su poder alguno de los objetos hurtados? No, no se pudo hallar en poder ninguno de los dos, ningún objeto ya denunciado con anterioridad. Se realizó avance investigativo de los hechos anteriormente, recolectando cámaras de circuito cerrado, en la cual se le ve perfectamente que se trataría de la misma persona. Ahora vamos a repasar, señora, señor, unas imágenes de circuito cerrado. Venga conmigo porque tenemos que mirar todos los detalles de lo que va pasando en este lugar. Notan ustedes que es un estacionamiento. Entonces, mira la camioneta blanca, llega una persona, mira, mira, mira qué es lo que pasa. Ahí está. Tiró una piedra. ¿Se vio? ¿Sí? ¿Mique, viste? ¿Cómo tira la piedra? Y después, tas, 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 toca así para remover el vidrio y ya están dentro de la camioneta. Esto pasó cerca de una cancha, ¿verdad? El estacionamiento, de hecho, es de uno de estos sintéticos donde los muchachos se encuentran, se juntan para compartir un poco entre amigos. Y hasta ahí llega, mira, son dos personas a bordo de una motocicleta y aparentemente, ah, dos motos tienen. Dos, dos. Uno en cada moto. Tiene una piedra puede ser lo que tira maleado. Para mí que una piedra. ¿Sabes qué es lo que pasa también, Mariano? Que cuando tiene el polarizado, generalmente, al romper este tipo de vidrios, parece que se queda todo ahí. Sí, queda, sí. Sí, como contenido, ¿verdad? O cuipá, pero se queda ahí, ¿verdad? Todo pegado ahí por el plástico. Todo pegadito por el plástico, sí. Y ahí está, sellaron una computadora, además de otros objetos de valor de este vehículo. Tenemos, de hecho, nosotros también una entrevista con el afectado. Esto ocurría en Asunción, donde insistimos. Son víctimas de tortolero ahí en Villamorra, específicamente. Víctimas de tortolero mientras estaban ahí en una cancha de fútbol. Paddle. Ah, paddle. Estaban jugando en la cancha. Mira lo que es. Sí, pues será que no tenía alarma una de esas cosas, ¿verdad? O sea, digo, voy a ponerle por una alarma a tu auto para que cuando alguien golpea, cuando alguien rompa algo, eso suene. Pero acá no se ve ni que se prenden las luces. Es una camioneta de alta gama, eh. No sé, pero viste que no se ve, por ejemplo, las luces. El señal, como él dice, la luz del señalero de los costados. La luz de estoca es la que generalmente dispara cuando... Claro, con la alarma. Pero acá no pasó nada. Hay otro circuito también de este mismo caso, que bueno, en realidad lo que hace este video es mostrarnos más detalladamente qué es lo que va pasando. Aconte que había varios otros vehículos, pero optaron por esta camioneta. No, pero la camioneta era la más lujosa. ¿Te parece? Sí, aquel que está allá, un Mercedes antiguo. Y este es un... Una camioneta. Una camioneta. Pero además también puede ser que hayan observado lo que había adentro, ¿verdad? Sí. Que es una notebook la que... Porque generalmente ellos recorren, así miran, se dan la vuelta por el vehículo y después recién... Y ahí está, ahí ya hace ya la remoción. Y ahí venían, ya están dentro. Ahí llegó la notebook. Pero ni un temor de que alguien pase, de que escuchen, de que salgan corriendo, nada más. Es de esas camionetas que, bueno, vos levantás la puerta de atrás y detrás de los asientos tiene su cosa. Por eso se ve que rompe el vidrio y mete la mano así hacia abajo, ¿verdad? Para sacar las cosas. O si no, es lo que vos decís, Mariano. Ellos vieron a lo mejor que el propietario hizo eso, mandó ahí su mochilita antes de bajarse, ¿verdad? Y marcaron. Habló el afectado. Pues yo estaba fuera de la cancha, ¿verdad? Y en realidad pensé que me estaba bromeando. Pero cuando salgo ya encuentro el vidrio roto, de hecho. ¿Estacionaron frente al local el vehículo? De esa columna que ves, el vehículo estaba al lado. Y así fue. ¿Cuántas personas eran? Eran dos motos. Dos motos. Una que estaba de vigilante y la otra que estaba rondando esperando el momento. O sea, estudiaron previamente. Sí, así mismo. ¿Y también llevan, por lo visto, en cuenta el porte de los vehículos? No sabría decirte. Bueno, pasa que mi vehículo era el más alejado del portón de acceso. Entonces, el que estaba de campana, inclusive se acerca con una linterna a verificar el vehículo y después se acerca la otra moto para romper el vidrio y llevarlo. ¿Con qué rompen? ¿Se rompieron? Era con una piedra. No tiene alarma, tiene el bloqueo de fábrica, no tiene alarma. Entonces, no sonó nada, ni nos alertó de nada. ¿Y qué se llevaron? Una nudo. Justito estaba con su estuchecito. Estaba atrás. De hecho, porque normalmente cuando estoy con la computadora, saco de acá y pongo atrás. Pero como estaban con la linterna, es como que verificaban el vehículo, no encontraron nada y rompieron atrás. Me imagino que debe haber archivo de tu trabajo allí, ¿verdad? Sí, así es. Y vamos a hablar ahora del gobernador de Central, Hugo Javier, que está siendo investigado por la Fiscalía y en este sentido ya hay nombres confirmados que van a estar al frente, tanto de lo que va a ser la investigación en su contra y así también de otras 14 personas en el proceso dentro de la gobernación central. El juez Humberto Otazú fue confirmado al frente del caso, mientras que el fiscal Rodrigo Estigarribia fue reconfirmado tras el rechazo a la recusación planteada por la defensa. Por otro lado, está el pedido de intervención a la gobernación que ya fue remitido al Congreso. Y escuche bien este título, señora. Señor San Lorenzo, en emergencia vial, las calles están demasiado, no se puede transitar, la gente no puede moverse tranquilamente. Entonces las autoridades, específicamente el nuevo intendente, presentó un documento ante la Junta Municipal donde pide que se declare emergencia vial y con la declaración de esta emergencia, bueno, se espera, ¿verdad?, que la Junta Municipal trate este pedido y de esa manera se van a poder, por ejemplo, encarar proyectos de gran envergadura, se habla de la posibilidad, por ejemplo, eventualmente de solicitar algunos créditos, ver qué tipo de contratos se puede hacer de manera abreviada, sin que los procesos de licitación sean muy prolongados y dar una respuesta al tema de la calle. Mira lo que es, esta es solamente una imagen referencial de uno de los cruces ahí en zona de San Lorenzo, que es la calle que solemos tomar como atajo para salir hacia Mariscal López. Hacia Mariscal López, hacia Mariscal López. Mira lo que es. Me apreté mi cabeza y el freno también apreté. ¿Y no tenés de otra? Y no tenés de otra. No tenés de otra, te bocina, el atrás te bocina. Pero después cuando se da cuenta de por qué hiciste ese freno, te entiende y qué va a hacer. Bueno, entonces, más cráteres que en la Luna en la ciudad de San Lorenzo. Vamos a ver qué pasa. Hay un nuevo intendente, hay que ver si es que tiene el respaldo de la Junta Municipal y de esa forma también, por supuesto, ver en cuánto tiempo se puede subsanar este pequeño gran inconveniente. Descubrimiento histórico en el puerto de Asunción. Ustedes saben que ahí se están realizando varias obras de hermoseamiento, de mejoramiento. Y en este sentido, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que se descubrieron murales de los años 50. Esto dentro de esas obras que les mencionaba, las mismas ya quedaron a la vista. Por ahí, si quieren dar alguna vuelta por ahí y quitarse alguna que otra fotografía, está quedando muy, pero muy lindo. Vamos a hablar del caso de Ulises Núñez. ¿Recuerdan ustedes esta persona que está procesada por el homicidio de una mujer a quien asesinó y posteriormente le prendió fuego a su vehículo con ella adentro? Hay una nueva fecha para el juicio oral contra Núñez, conocido por ser operador de radio, luego de la muerte de Natalia Silveira. La diligencia se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre, siendo esta la quinta convocatoria para un kirimen registrado ya en el año 2018. Y vamos a seguir con la noticia en el ámbito judicial, porque nuevamente fue suspendida la audiencia contra Gregorio Papo Morales. y Cintia Burgos, su pareja. En esta ocasión, la causa de la dilación fue el pedido de la defensa de Morales, que solicitó tiempo para interiorizarse del caso. Papo y su pareja están procesados por la muerte del joven Fabián Marín, que fue en noviembre del año pasado. A su vez, la joven Burgos cuenta con orden de captura debido a que no justificó su ausencia en la audiencia. Salud insta a vacunarse en esquema regular. Hay dosis disponibles contra sarampión, rubeola y la polio. Pero sí, el Ministerio de Salud insta a la ciudadanía a seguir con la inmunización contra los mencionados. Estas enfermedades que son una gran amenaza para nuestro país, dados los rebrotes en países limítrofes que se vienen registrando últimamente. Desde el Ministerio alegan que si bien se pide dar importancia a la vacunación contra el COVID-19, las vacunas del esquema regular deben seguir siendo tomadas como una prioridad. Vamos a compartir ya la tapa del diario Mil Noticias en su versión digital de este martes. Secuestro y muerte. Un colono y dos empleados asesinados en Santa Anís. En la tarde de ayer, Helmut, Ediger, Freysen y otras tres personas fueron secuestradas en el departamento de San Pedro. Horas después, el grupo criminal, aún no identificado, procedió a ejecutarles. Uno de los empleados logró escapar. Ahí arriba, a la derecha, inició vacunación anti-COVID en 200 escuelas y colegios. Hoy proseguirá en 1.057 locales. Además, un poco más abajo, diputados ya tienen en su poder pedido de intervención a gobernación de centrales. Y también asaltantes se llevan a 1.612 millones del pago a jubilados en San Antonio. Toda la información en www.milnoticias.com.py, el portal de Radio Mil AM. Secuestro en el norte del país, específicamente en Santa Aní, el distrito de San Estanislao, donde tres personas perdieron la vida y una logró escapar de los captores. Hay que también mencionar que todo habría ocurrido en un radio de unos 3 a 5 kilómetros aproximadamente. Todo esto allí en Santa Aní e Itacurubí del Rosario, atendiendo a que las hectáreas que tenía en su poder este colono, justamente se comparten entre ambos distritos. Nos decía Blanca López que la estancia propiamente está, o sea, el casco, que es el lugar donde tienen las herramientas, donde se fundan los peones, etc., estaría en Itacurubí. Sí. Pero el trabajo de compañía se desarrolla hacia Santa Aní. Los captores que habían pedido 100 millones de guaraníes por su liberación, pero en horas de la tarde encontraron sin vida a este colono y también a otros dos peones. El detalle también, y vamos a contarle, de hecho, más adelante, las fechas y especificaciones, dice que este productor ya había sido víctima de un asalto y quema de su vehículo en julio pasado, nos estaba contando acá Amalia. La Policía Nacional es la que confirmaba ayer en horas de la tarde la ejecución del colono Menonita y dos peones, luego de que estos fueran secuestrados, además del capataz que habría sido liberado, o este se escapó del establecimiento o del sector donde estaban siendo retenidos contra su voluntad por estos desconocidos. Se habla de dos personas, de un arma de fuego que se habría utilizado y es también un arma blanca para eliminar, para ejecutar a estas tres personas, personas que son trabajadores, dos peones de esta estancia, que están ahí con su patrón, pero con el colono, ¿cómo es que es? Ed Helmut, el nombre, así se lee. Helmut Ediger Friesen, es el propietario de la estancia y estaba ahí con sus trabajadores, con su empleado, Rolando Díaz González, el capataz y también Odair Dos Santos, además de este joven de 18 años que logró escapar. A las 10 de la mañana habría empezado toda la pesadilla de esta familia, porque a las 8 fue la última vez, según lo que nos contaba Blanca, que se le vio a don Edmund por ahí, ¿verdad? Pero ya posteriormente desapareció, a las 15 horas hace la denuncia oficial, se llegó a pagar 2.000 millones de guaraníes, la familia se movilizó en un tiempo récord para conseguir el dinero. En una de las pruebas de vida, este hombre le dice a su hijo que ya están asesinando a uno de sus empleados, de alguna u otra manera también un pedido de auxilio a su hijo para que se pueda acelerar todo. Con el dinero también, una vez que entregó el dinero, también le pidieron que entregue el celular al hijo, cosa que él también hizo, todo en el lugar establecido por los captores. Y ya posteriormente conocemos el desenlace, la muerte de estas tres personas. La fiscal todavía no quería entrar en muchos detalles de lo que pudo llegar a decir el joven que logró escapar. La fiscal Irene Álvarez se mostró muy cautelosa y se entiende realmente por la situación por la cual atravesó de este joven. Pero en definitiva, su declaración va a ser clave porque Blanca nos decía, en teoría fueron dos personas que utilizaban armas de calibre 38 aparentemente, según lo que se pudo llegar a saber. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Silvira. Se hallaron tres cuerpos. En este momento, por disposición del Ministerio Público, van a ser trasladados hasta la morgue de Asunción para la autopsia correspondiente. Y también previa identificación de los cadáveres. Tenemos los nombres probables, pero tenemos que certificar eso con un estudio de carácter científico. La investigación continúa con el Departamento de Antisecuestro, apoyo de las otras unidades especializadas contra el crimen organizado, como así también el Departamento de Investigaciones de San Pedro. Hay dos cuerpos con disparos con heridas de arma de fuego y uno de ellos con arma blanca. Los investigadores están abocados en este momento a recabar la mayor información posible, que sea de interés, para el esclarecimiento de este luctuvoso hecho. En principio, la información que tenemos preliminarmente es, se pagó una suma que va, se habla de dos mil millones de guaraníes, eso va a ser corroborado también. Ahí está el tema del pago de rescate. Se pagó para la liberación de estas personas, sin embargo, de igual manera fueron asesinadas por estos criminales. Hay que mencionar que a las 14.30 aproximadamente de ayer se daba el hallazgo de estos cuerpos gracias a la orientación que habría dado el joven que escapó de estos secuestradores. Es así que esta comitiva llega específicamente hasta el lugar donde estaban ya los cuerpos sin vida, tanto del ganadero como así también de los peores. Vamos a compartir también lo que tenemos desde la morgue judicial, donde en el transcurso de esta mañana llegaron los cuerpos cerca de las 6.30 aproximadamente. Ya nuestro compañero Nata Cáceres estaba aguardando ahí el cuerpo de don Edmund, fue acompañado por uno de sus sobrinos. La familia está en estado de shock a consecuencia de lo que ocurría. Piden a la prensa que se aleje del establecimiento para poder guardar también el duelo correspondiente. De hecho es de 24 horas, pero creo que sí, va a depender de la orden judicial y hasta donde sé estaría saliendo para eso a las 11 de la mañana. ¿A las 12 de la mañana? A las 11, se abre. ¿Se sabría si se hace hoy o...? Yo creo que a las 11 van a, o sea, va a llegar la fiscal con la jueza y ahí nos van a decir si ya empezamos ya o no. ¿Podrían iniciar entonces hoy ya? Creo que sí. Gracias. Dale. 11 de la mañana entonces estarían constituyendo allí los agentes del Ministerio Público para poder llevar adelante este procedimiento, ¿verdad? De la inspección de los cuerpos, determinar la causa de muerte, extracción de proyectiles en caso de que estos estén todavía alojados en el cuerpo de las víctimas y así también, ¿verdad? Pablo Lemir que, bueno, a través de las técnicas de medicina forense generalmente él tiene esa capacidad de poder explicar de qué manera habrían sido ejecutadas las personas, ¿verdad? Si existió extrema violencia, si hubo golpes antes, torturas previas antes de ser asesinados. Vamos a estar actualizando minuto a minuto esta información. También estamos muy pendientes de Blanca López que con el compañero Jorge Paredes están instalados en el departamento de San Pedro y nos adelantaban que en cualquier momento habría una nueva incursión de los investigadores en busca de indicios, más evidencias que guarden relación con este crimen y no se descarta que los asesinos sigan recorriendo el monte allí en la zona. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de esta buenísima noticia que estábamos esperando. Nació la pequeña candela en Estados Unidos. Ya está este tuit que confirma su nacimiento. El tuit dice, queremos que empiecen su día con esta hermosa noticia. En esta madrugada llegó nuestra candela con 3 kilos 220 gramos. Sí, buen peso. Llena de energía y ganas de empezar a luchar por su vida. La mami y Cande se encuentran perfectamente, más que nunca. Necesitamos de sus oraciones, dice esta cuenta, arroba dalecandela.py, que es la cuenta, el perfil a través del cual se estuvo canalizando toda la ayuda, la solidaridad de la gente, ayuda económica. Luego también las informaciones de lo que tenía que ver con la cirugía a la que tenía que someterse Candela, incluso ya antes de nacer. Hablaban de esa intervención que requería para poder ayudar en el desarrollo de su corazoncito. Pues el problema tiene que ver con eso. En términos sencillos, nos decían los propios padres, es como que le falta la mitad del corazón. Sí. Y es ahí donde la ciencia ha intervenido para que esta niña pueda llegar con vida. Es la mejor noticia, sin dudas, Mariano, de este martes. Muy contentos de poder compartir también esto con ustedes y fuerza para los papis para este camino que empiezan a atravesar ya con Candela. ¡Gracias! ¡Gracias! Son las 7 con 39, 7 con 39. No olviden que pueden comunicarse con nosotros, estamos siempre atentos. Y además también en las redes sociales, arroba C9N Paraguay. Allí pueden encontrar toda la información. Ahí vamos a alzar justamente este video. De hecho, ya pueden ver ustedes que se ha compartido en otros espacios. El asalto a una estación de servicios. Esto es en zona del kilómetro 9 Mingahuasú. Llegaron así, a bordo de una motocicleta. Van directamente a la oficina de administración. Se alzaron con unos 40 millones de guaraníes aproximadamente. Mira lo que hace esta persona. Llega, trata ahí de abrir la puerta. La puerta no se podía abrir porque estaba trancada y comienza a patear la puerta. Vamos a ir viendo lo que hace. Así ahí ya baja la mochila. Llega también el cómplice. Y ven que la puerta está cerrada. Entonces comienzan a revisar los cajones de esto que estaba ahí en el... Me sorprendió el mazo, el escritorio que estaba ahí afuera. Luego con un mazo, ¿viste, Amalia? Sacan un mazo de la mochila y le dan un mazazo a la puerta. Y bueno, de una se termina rompiendo y permite el acceso de los delincuentes. Verá que llevan directamente ahí a la parte, repito, administrativa, donde también tenían el dinero guardado en esta estación de servicios. Más de 40 millones de guaraníes es lo que se llevaron. Encima esas puertas son súper macizas. ¿Verdad? Y acá está la parte donde entra ya y ahí estaba el dinero. Estaba todo ahí sobre la mesa. Solo que estaban ahí con el contigo, qué sé yo, ¿verdad? Y ahí juntan. Juntan, 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 todo en la mochila. Son dos los delincuentes. Bingo, para ellos, ¿verdad? Y también una cuestión. Los dos llegaron a bordo de una sola motocicleta. Y si bien hay cámaras en todas partes, hay que ver cómo encaran esto. Porque tienen casco, ¿verdad? Y encima tiene, parece, la tapa atrás del plástico. Entonces, casi nada del rostro se ve de estas personas. Más que el atuendo, la vestimenta y la motocicleta en la que llegaron las dos personas. Va directamente. Quiero uno mostrar la parte del mazo, porque me tomó muy de sorpresa. Para mostrarle también a la gente, ¿verdad? Ahí he entrado. Sí. Van los dos. Esta es la cámara 5, la que está afuera. Mira, luego Maí trata de abrir, patea incluso, no se abre. No, esa puerta es súper resistente. ¿Verdad? Ahí se baja. Y mira lo que hace este. Llega el delincuente, no le miren, pero mira acá. Saca de la mochila. Sí. Se fueron preparados. Claro que estaba preparado. Saca un mazo. Y mira, tremendo mazo. ¡Fa! Con un mazazo ahí terminó abriendo la puerta. Entonces compartimos el circuito cerrado. 8.27 de la mañana, dice de ayer lunes. Imagínate, 8.30 de la mañana se daba este asalto perpetrado en el departamento del Alto Paraná. Nosotros fuimos convocados, ¿verdad? Era por la misma encargada, que manifestó que ella en el momento que ocurrió el hecho salió a hacer una diligencia. Y cuando al volver al lugar ya sus personales, los playeros, vamos a decirle, le informaron que dos personas a bordo de una motocicleta fueron a ingresar en el despacho. Y se trajeron pertenencias. ¿También un monto en específico de efectivo también? Y según lo que estamos dialogando con ella, manifestó que la recaudación del sábado y del domingo, que sería por los 40 millones aproximadamente. 40 millones. 40 aproximadamente. Que según ella mencionó, habría dejado en la mesa. Y según ella, lo que ella relata es que ella estaba haciendo su arqueo, ¿verdad? Y estaba preparando para ir a depositar en el banco. Y se olvidó y dejó encima de la mesa. Porque también tiene caja de aferte y eso. Y se le pasó según la versión que ella no estaba diciendo. Bueno, habría también cámaras de circuito cerrado. Sí, hay cámaras de circuito cerrado. Ya fuimos cotejados en la característica de los supuestos autores. Ya se le hizo participación al personal técnico criminalístico y al personal del departamento de investigaciones delitos. Y estamos en busca de los supuestos autores. Y antes de irnos a la pausa, tengo un consejito para vos. Gracias. 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 Son las 7 con 49, 7 con 49. El tema se presenta de la siguiente forma. Ubican ustedes la famosa bolsonera, ¿sí? Que llega a los locales y guarda cosas en los bolsos. Bueno, un caso de estos, Judith Colexa, pero que tiene su particularidad. ¿Cómo es que llegan hasta los comercios? Buen día. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Saludos para la teleaudiencia. Y en la semana estuvimos informando sobre varios casos de hurtos perpetrados por las famosas bolsoneras. Bolsoneras y bolsoneros también. Pero en este caso en particular llama la atención porque se trata de una familia completa. Al menos así llegó la comunicación aquí a la Comisaría 24 de la ciudad de San Antonio. Donde están verificando estas imágenes para poder llegar a estas personas. Y por supuesto también para instalar la alerta pertinente. La alerta pertinente para los comercios que son el principal objetivo de estos tipos de personas. Para el efecto estamos acá con el comisario principal Luis Bordón. Que por cierto es el nuevo jefe acá de la Comisaría 24 de San Antonio. Está asumiendo hoy nomás, comisario, ¿verdad? Buen día, Judith. Y para toda la teleaudiencia. Para los compañeros que están también en el estudio. Sí, realmente ayer, ayer asumí. Una vez que lastimosamente un hecho que ocurrió. Y eso tuvo repercusión en el jefe y el subjefe de la comisaría. En cambio, o sea, entonces como consecuencia el millonario robo ayer a la caja jubilada del IPS, entonces, comisario. Sí, realmente es solamente a modo de reorganizar los trabajos. Y poder continuar con los trabajos preventivos así como corresponde, ¿verdad? O sea, como ser humano yo siempre digo que podemos tener falencia, podemos equivocarnos, podemos... Y este es el caso que ocurrió, ¿verdad? Entonces, en una pequeña distracción, digamos, los delincuentes no aprovechan, ¿verdad? Claro, comisario. Ya que estamos, empezamos ya con algunas informaciones y tiene que ver con este hecho que implica una familia entera de supuestos bolsoneros. Usted tiene en el video de momento, ¿dónde habría ocurrido esto, comisario? Sí, justamente yo me estaba enterando, interiorizando los casos que estaban ocurriendo. Y me estaban comentando la gente que hace el servicio externo, los intervinientes en este caso. O sea, que no hubo intervinientes en este caso realmente, pero la gente del servicio externo hablando de patrulleros, ¿verdad? Entonces, sí, se tuvo conocimiento del hecho del famoso bolsonero o bolsoneras que se estaba cometiendo, o sea, se cometió en una estación de servicio, la emblema compásaca de la jurisdicción. Pero denuncia por escrito no recibimos, solamente ya por redes sociales y ya una vez ya consumado el hecho. Y según lo que consta en el video y las manifestaciones así de gente que realmente se fue la policía a hablar con ellos, es una familia completa. Le están involucrando a criaturas de por medio. Bueno, ¿y se habrían llevado bebidas alcohólicas, comisario? O sea, ¿ese era el fin de esta...? Manifestaron que sí, efectivamente bebidas alcohólicas y bueno, eso es lo que se pudo observar según comentarios. Bueno, eso se habría registrado acá en San Antonio, pero no se descarta que también se extiendan en otras ciudades centrales, comisario. No, de hecho, de hecho que esa gente, esto tiene que ir una alerta para todos los dueños de comercio, supermercados, ya sea bodega o los minimarkets que se encuentran en los surtidores, en las estaciones de servicio. Yo creo que tienen que tomar por la medida que corresponde y por lo menos alertarle a la policía y tener en cuenta estos hechos que están ocurriendo. Gracias, comisario. Cuando guste. Muchas gracias. ¿Qué tal, comisario principal Luis Bordón, que está llegando a la zona de Canindeyú en reemplazo al comisario Cantero, que hasta ayer estuvo como jefe de esta dependencia policial? Y esto es como consecuencia, precisamente, del millonario robo a la caja de jubilados que se registró ayer y que estuvimos informando, Mariano, para poder nada más también actualizar la información a la teleaudiencia. Y por otra parte, repasar con usted este video, se puede ver que entra la familia completa, Mariano, a este autoservice, que sería de una estación de servicios aquí de la ciudad de San Antonio. Y se puede ver que el hombre, quien creemos sería el padre de familia, se alza con una botella, no sabemos si de whisky, pero pone debajo de la remera. No sé, Mariano, si alcanza a ver ese momento, mientras la mujer y los niños caminan por los pasillos. Estamos repasando, escucha, André, con Lexa, la imagen del circuito cerrado, ahora estamos en la parte de afuera. Y hay otro de... Ah, solo en la afuera tenemos. Ah, vamos a trabajar con Lexa los del interior, porque se le ve a los niños. Entonces, con una cuestión de cuidado del derecho de los niños y su identidad, vamos a trabajar eso y vamos a presentarlo solamente ya más adelante. Pero estamos más diciendo acá con Amalia Yudit, esperala un ratito, vos tenés un negocio, ¿verdad? Llega una familia hasta tu local, con Lexa. Y claro que le vas a atender, claro que tenés que prestarle atención y compañía para darle un buen servicio. Pero no sé qué es lo que vas a tener en cuenta, porque te dicen, bueno, si es que alguien tiene pintado ahí, llega a tu negocio, tenés que cuidarte, tenés que atender. Pero en este caso con una familia, con Lexa. Pero ahora todos ya son... Y no sensiva, como se lo ve, pero mirá. Sí, y podemos verlo de otra óptica también, Mariano. Estos padres, si son los padres los niños, la irresponsabilidad de exponerlos a estos tipos de situaciones, porque son delitos los que cometen. Este hecho no es algo que no se tipifica, sino más bien se investiga, por supuesto, porque se trata de un hecho de hurto. Si bien nosotros normal le caracterizamos, le catalogamos de manera popular como bolsonero, esto es un hecho de hurto y es punido. Así que entonces hay que investigar el caso y, por supuesto, lo más grave es que llevan a los niños consigo ahora. Nada más para cerrar, Colexa, sobre el otro caso, este luego del mega asalto ahí en el tema de los jubilados. El comisario que estaba anteriormente, ¿fue trasladado a otra comisaría? ¿Estaba con su mario? ¿Qué sabes? Está a disposición de la dirección de policía de momento, porque según me explicaba acá el nuevo jefe de la comisaría 24, es que está también haciendo un curso y esto también implica cierto tiempo, pero más bien el motivo de su cambio atiende precisamente a lo ocurrido ayer, Mariano, ya que existen responsabilidades compartidas atendiendo a que esta comisaría era la que se tendría que haber encargado de designar más personal policial durante la realización de los pagos a los jubilados que se tendría que haber dado ayer y que, por cierto, no pudo ser por este millonario atraco. Exacto. Entonces, cambio de comisario es la información. Gracias, Judith. Enseguida volvemos a ver contigo. Jefe y subjefe. Jefe y subjefe. Gracias, Judith. Para actualizar nomás, el jefe y el subjefe fueron cambiados. Así es. Dale, dale. Tenemos más información ya desde la zona norte del país. 7.56 de esta mañana vamos a recibir a nuestra compañera Blanca López, que nos informa desde el norte del país. Blanca, ¿qué es lo último que tenemos a estas horas? Bueno, una gran concentración ya, Amalia, de personal policial en toda la jurisdicción, en el cruce para entrar a Itacurubí del Rosario. De hecho, en principio se hablaba que el secuestro era en Santaní. Nos piden aclarar, ya lo decíamos temprano nosotros, que el secuestro ocurrió en la zona conocida como Boicuara, y es en el distrito de Itacurubí del Rosario. Ya estamos viendo la gran movilización que hay a estas horas de personal policial. Vamos a hablar con el comisario general, inspector Atilio Bazán. Prácticamente se está acercando todo a la zona, comisario. Sí, justamente. Eso es lo que estamos haciendo. La institución policial lo que está haciendo es acercar prácticamente toda esta zona. Tenemos personal de apoyo de la jefatura Caguazú, como así también de Canendillú, justamente en tratar de tener un resultado positivo referente a hechos que había acontecido el día de ayer. Bueno, ¿qué se sabe de la víctima, del dueño del establecimiento del señor Elmund Edgar Friesen? Y nosotros, la jefatura de policía maneja que en el mes de julio él había sufrido un atentado justamente en eso, en el cual se le había incendiado su vehículo, como así también se le había sacado una suma de dinero, de que al formular su denuncia justamente nosotros le damos la garantía correspondiente, ya que él era un hacendado que solía vender sus animales y eso, entonces manejaba una cierta suma de dinero de que seguro presumimos de que esas personas tenían conocimiento de que él había hecho esas transacciones correspondientes. Se confirma que él había hecho la venta de 1.300 cabezas de ganado, lo que equivaldría a casi 5.000 millones de bonos niños. Y eso es lo que se tiene, porque justamente sacar así un monto de dinero, justamente su hijo es el que maneja toda esa cuenta bancaria. Nosotros en el transcurso de esta mañana, el personal técnico con la entidad bancaria va a estar solicitando la transacción que se hizo el día de ayer. Comisario, ¿cuántas hectáreas tendría la estancia, nos dijeron 200 hectáreas en la que arrendaba? Y eso es lo que nosotros tenemos también la información, así como ustedes también están manejando eso, solamente que teniendo las declaraciones de su hijo vamos a tener con esa actitud cuánta es la detalla correspondiente que él está utilizando en esta suma. Hay algo que también tener en claro, ¿a qué horario se recibe la información de que había ocurrido? Y justamente su hijo había llegado acá en esta comisaría, en esta subcomisaría, a las 15 horas. Y a partir de ahí ya empezamos nosotros justamente a realizar los controles pertinentes, como si también llegara a este lugar para poder corroborar el hecho que había mencionado su hijo. Bueno, gracias comisario. Estamos muy cerca del establecimiento, comisario Silguero, ya se encuentra presente aquí, además de personal de homicidio, ya también está presente gente del Departamento contra el Crimen Organizado. ¿Ya tienen un hilo conductor en la investigación, comisario? Sí, estamos trabajando justamente con las unidades especializadas, informaciones muy importantes que están analizando el personal de antisecuestro, que están encabezando la investigación, con apoyo del Departamento de Homicidios, el Departamento contra el Crimen Organizado y también el Departamento de Investigación en el local. Comisario, para tener un poco una idea, porque lo que veíamos en algunas imágenes, y usted que estuvo en el lugar donde se encuentran los cuerpos, ¿a qué hora más o menos este señor Odeir Dos Santos sale como para, perdón, Eder Cordeiro, para avisar que él logró escaparse? Bueno, hay un evento que se dio antes de que la policía tenga un reporte de lo ocurrido, antes de la denuncia, y eso se dio, entiendo, a partir de las 11 de la mañana en adelante. Entonces, toda esa información está siendo corroborada por los investigadores, si el pago exactamente se hizo en qué lugar, si de dónde se obtuvo el dinero, de qué banco o cooperativa. Todas esas informaciones están siendo corroboradas a partir de nuestra intervención, y también, por supuesto, la persona que fue liberada o se escapó de los secuestradores, eso estamos analizando, ¿no? La persona, en principio, tiene que ser, digamos, revisada, tiene que recibir una contención en el aspecto psicológico, y luego seguramente vamos a tener mayor tiempo para poder hablar con él. Hablando cronológicamente, ¿el secuestro a qué hora ocurre? El reporte que tenemos nosotros, en principio, sería cerca de las 11 de la mañana, aproximadamente. ¿A partir de allí, el pago, supuestamente, a qué horas? Bueno, eso tenemos que corroborar bien, ¿no? Estamos justamente hablando con, digamos, con las personas que nos puedan dar mayor información a qué horas, aproximadamente, que se vea el pago. ¿El plazo se puede decir en una? Aproximadamente, todo es, digamos, tenemos que corroborar después. ¿El dinero se llevó a un portón dentro de la estancia? Sí, esa ley tenemos. Llega un momento que este joven, una llamada de su padre, antes de depositar el dinero en el lugar, diciéndole que ya estaban asesinando. Sí, en principio, es una animación que eso, evidentemente, tiene que ser nuevamente corroborado por los investigadores, especialmente ante secuestro. Esa es la versión primaria que se recibió. No obstante, eso, evidentemente, va a ser corroborado a partir de las declaraciones que van a hacer esta gente, especialmente los parientes de la víctima, ¿no? Comisario, la denuncia que ellos presentan acá, en la comisaría 6000 ex Marengo, ¿se produce ya cuando no se le libera al padre? Sí, a partir de que no, digamos, no cumplen, entiendo lo acordado, es donde ya se filtra la información y, en principio, ya llega a la policía de manera informal y luego ya personal de la jefatura de antisecuestro de Santa Rosa se, digamos, vienen al lugar para corroborar eso. Bueno, lo que sí se tiene claro es que, aparentemente, por la forma en que fueron encontrados los cuerpos, hablamos de un ajusticiamiento, el señor Helmut Edinger Friesen recibe un impacto de bala en la cabeza, aparentemente estaban arrodillados, cuando fueron ajusticiados, también el capataz Odaír dos Santos recibe una estocada en el pecho y posteriormente, o también presenta rasgos de corte en el cuello, mientras que el señor, el señor Odaír, perdón, Eder Cordero también recibe, perdón, no, el señor Rolando Díaz González, de 18 años, recibe otro impacto en la cabeza, compañeros. Bien, bien, Blanca, gracias, gracias por este contacto. Ya vamos a ir ampliando en el transcurso de esta mañana. Hasta luego. Hasta luego. 8.19 de esta mañana de martes, vamos a seguir hablando de información y en este caso tiene que ver con un hecho de inseguridad, donde lastimosamente un comerciante fue asesinado en la zona de Ubuyaú. La víctima fatal fue identificada como Jorge Antonio Dávalos. Él fue ultimado en un aparente intento de robo. Su cuerpo fallado en el interior de su vehículo con un disparo de arma de fuego. Al principio se creyó que fue un accidente de tránsito, pero luego se confirmó que fue un asalto. El informe médico señala que recibió un disparo en la cabeza y hay una persona detenida. Se le auxilió y se encontró, prácticamente no se encontró el arma, ni se había encontrado el celular de la víctima. Esta tarde, una persona prácticamente fue detenida y se puede estar recuperando a la viviencia, comisario. De hecho que sí. El revólver que presumimos se utilizó en el lecho, una persona brasileña de nombre Mauricio Milani y secretario de este gran, que posteriormente vamos a identificarlo también. Notamos que esta persona tiene solamente una herida de bala, en este caso en la altura de la cabeza, de cuya consecuencia ha fallecido esta persona. Con respecto a si fue un hecho de robo, estamos realizando las investigaciones preliminares, vamos a estar conversando con las personas con quienes estuvo últimamente, antes de ocurrir este hecho y Dios quiera que podamos dilucidar este caso. Tuvo traumatismo del cráneo en este caso, con salida de la masa encefálica, eso causó la muerte de esta persona. Conforme a las manifestaciones que estamos escuchando, él mismo fue a cobrar, no sabemos el monto, ni tampoco si él contaba con amenaza o tenía problemas, todo eso ya vamos a estar realizando las investigaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Donde esta joven aparentemente estaba esperando el colectivo, cuando este delincuente baja, tiene un arma en la mano, y la intimida y ella le entrega el celular que estaba manipulando. Aparentemente, fíjense, del lado derecho hay alguien que la quiso defender, porque al subir él nuevamente a la motocicleta, apunta del otro lado de la vereda, y ella ya va del otro lado entregada totalmente a lo que fue este hecho de inseguridad, no puso resistencia, obviamente, ante tal situación. Vamos a darle seguimiento ya también a este caso de esta familia de bolsoneros con nuestra compañera Judith Colexa, que ya actualizaba también esta información más temprano. Judith, estamos contigo. Gracias, Amalia. Estoy acá en compañía de José Morán, que es el encargado del surtidor, donde esta familia ingresó para alzarse con bebidas alcohólicas. Él tiene más detalles para darme de cuándo pasó, cómo exactamente fue todo el perjuicio para los mismos, porque no deja de sorprender que estas personas usaron a estos dos menores de edad para poder distraer y alzarse con bebidas alcohólicas. Imagínense ustedes, y aparentemente, según me está explicando acá ya José, los niños eran conscientes de lo que estaban haciendo estos dos adultos que, presumimos, serían sus padres, José, ¿verdad? Y aparentemente son sus padres, ¿verdad? Disculpe, buenos días, ¿verdad? Aparentemente son sus padres, en realidad, ¿verdad? Porque las criaturas, aparentemente, eran totalmente instruídos, eran totalmente instruídos, ¿verdad?, de lo que hacían sus padres. Entonces, no sé si usted se fijó, ¿verdad?, de cómo el padre metía las bebidas dentro de lo que era acá, ¿verdad?, metía dentro de sus pantalones, ¿verdad? La criatura viene a mirarlo, pero parecía que para él era normal. ¿Y con qué se alzaron finalmente? Y se alzaron con tres whiskeys, por decirlo, ¿verdad? Para nosotros un valor de un 500 mil euros, es un valor ínfimo, ¿verdad? Pero el tema está alertarle también a la ciudadanía, ¿verdad?, a los comerciantes, ¿verdad?, que están alrededor nuestro, como también en el departamento central, ¿verdad?, y, bueno, a la ciudad aledaña, ¿verdad?, porque esta gente está involucrada totalmente en eso. No sabemos si las criaturas son hijos de ellos o, qué sé yo, le tienen a ellos como para poder, tipo, hacerlo trabajar, ¿verdad?, y remunerarlo, por decirlo, ¿verdad? ¿De cómo son menores? Son menores, eso es lo más preocupante, instruirle ya a esta edad tan temprana. ¿Para José, ¿cuándo pasó esto? Eso pasó la fecha 21 a las 10 y 31 minutos. ¿Un domingo, verdad? Un día domingo, así mismo es. Nadie esperaba de un día así, ¿verdad?, que vengan así clientes en esa... Pero pareciera ser que cuando ellos estaban acá adentro no había ningún encargado. No, 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 porque teníamos muchos clientes afuera, entonces nosotros los encargados de acá también salimos a ayudar afuera, ¿verdad?, así mismo. Pero ya la salida se ve que se encuentra con uno de los trabajadores quien le cobra una botella de agua para entreventar la mujer. Sí, porque solamente la señora se encarga, le dice, esto traigo, cobrame ya nomás acá, le dice, ¿verdad?, pero los cuatro integrantes de la familia, ¿verdad?, ingresan acá, pero ¿quién va a decir que una familia así, ¿verdad?, normal, lleve así cosas así por ese monto, ¿verdad? Una nueva estrategia, se puede decir, para despistar... Vamos a decir que es una nueva estrategia, así mismo. Gracias, José, por recibirnos y por dar nuestros detalles. Por favor, por favor, a ustedes, ¿verdad?, el tema es alertar a los ciudadanos, ¿verdad?, a los comerciantes, ¿verdad?, a que se cuiden, eso es más el tema. Amalia, de esta góndola se alzaron con whiskeys debajo de su remera, el hombre se encarga de hacerlo, aparentemente los chicos estaban conscientes de lo que estas personas o sus padres estaban haciendo y la mujer lo que hace es tomar una botellita de agua y es lo único que demuestra la salida y que paga para poder irse finalmente con las otras personas que participaron de este hecho también. Tremendo, tremendo desde todo punto de vista, Judith. Vamos a ir ampliando igualmente esta información, posiblemente al difundir estas imágenes también aparezcan otras víctimas. Gracias, gracias por este contacto. Hasta luego. 8.27 de esta mañana, tiempo cumplido en este primer reporte. Hay mucha información todavía en curso en el norte del país. Una comitiva de autoridades está trabajando en este momento en todo lo que tiene que ver ya con la investigación de este secuestro y posterior homicidio de tres personas. Los cuerpos ya están en la morgue judicial aquí de Asunción para ser estudiados para el posterior resultado de la autopsia. Vamos a escuchar lo que va a decir también más adelante al respecto el doctor Pablo Lemir. El equipo de edición matinal ya está listo para darle continuidad a esta mañana de martes. Gracias por la compañía. Nos vemos mañana. Chau, chau.